Hoy es un gran día, hoy inauguramos la mayor planta de producción de hidrógeno verde de Europa. En Iberdrola hemos estado invirtiendo en todas las tecnologías que nos lleven a descarbonizar nuestra economía y a acelerar el desarrollo industrial de España y Europa, generando nuevas oportunidades. El hidrógeno es la molécula más abundante en el universo. Además, tenemos el sector de la movilidad, el transporte, la aviación. Allí donde las baterías no alcanzan, tenemos el hidrógeno como alternativa. Esta planta es una primera fase de un proyecto mucho más ambicioso, en que vamos a invertir más de 2.000 millones de euros para sustituir con el sol el gas natural que utiliza en este momento para producirse el amoníaco. Un futuro que acabamos de ver más limpio, más autosuficiente y competitivo. Y digo el autosuficiente porque nunca mejor que en los momentos que estamos viendo la necesidad de tener fuentes autóctonas para no tener dependencia de terceros. Yo estoy seguro que las administraciones públicas, regionales y nacionales, se van a comprometer plenamente con el desarrollo de estos proyectos para generar ese círculo virtuoso de energía limpia, autosuficiencia, innovación, formación y empleo de calidad. Majestad, de nuevo gracias, gracias por su apoyo, por su calor y por su compromiso. Compromiso con el cual nos compromete también a que sigamos haciendo que España sea un país líder en sectores de futuro, como las energías renovables, el hidrógeno verde o también los derivados industriales que este hidrógeno va a producir. Gracias.